¡Vamos a telemachas! ¡Vamos a telemachas! ¡No, no, 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 no! ¡Qué ganas tenía de verte! ¡Tú eres a Rascetino! ¡Nací sin paras y renos! ¡Qué culpa tienes muy santo! ¡Ya veré nací muy neg bono! ¡Acucarán tu bello! ¡Mujer de mujer y los datos! Y así es la zapatea de las uñas Con el medio del barrio puñateco Y en la banda centenar se gana Y así es la mano Bailando bonito Y así es la zapatea de las uñas 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 Y así es la zapatea de las uñas